marías con salva caber bartolo miren para lo que preguntaban ay bartolito donde puedo conseguir buenas pupusas acá en el área de gente del área de hillsville del área de acá de de nasu mire señores les tengo el mejor lugar si la tapachulteca donde se encuentra en la 255 fulton avenue acá en gente y pupusas pero de chupete y nada que van a creer que pupusas chiquititas de centavitos así no miren estos son pupusas señores ahí está la invitación por cierto todos los jueves el especial de pupusas es a 1.99 las pupusas 1.99 cada pupusa todos los jueves los martes también hacen lo que son enchiladas a ver que tengo que regresar a probar la enchilada miren hay de queso de ayote de jalapeño locas revueltas de todo gente maría maría y miren como les estaba diciendo los martes de enchiladas re sabrosas miren los deliciosos panes con pollo para que usted venga y disfrute ay se me olvidaba usted dice bartolito pero es donde puede encontrar la mejor sopa de mondongo aquí está la sopa de mondongo sí pero es que hay sólo sopa de mondongo no hombre miren ve sopita de gallina con todo el cuarto de la gallina asada en temporada ahí teníamos las tortas de pescado que también le teníamos diferentes así como casamiento arroz chicharrones frijolitos y de todo se hace también pollo con tajadas así es que ya saben la invitación para que visite si visítenos acá en la 255 fulton ha venido en gente y la tapachulteca y sobre todo miren ahí viene el firpo al otro lado del río lempa y una canción allá y miren ve gente una cosa una chulada una delicia si yuquita con chicharrón los choricitos los pastelitos tamales de gallina los respectivos atoles no ve señores que estamos bien surtidos acá la tapa chulteca ya saben 255 fulton avenue en este hay de todo y que esperan a ver si usted no ha venido a visitar mire venga mire que también es panadería ve también es panadería mire trozo de pan que le tenemos y quiere ubicarse si hombre con gusto lo voy a traer usted se ubica mire y usted dice no hay parqueos y mire hay un parqueo amplio acá donde se puede parquear hay otro parqueo amplio acá donde se puede parquear y está así ve la tapa chulteca restaurante bakery y market hey chulada si véngase 255 fulton avenue y le voy a dejar la dirección para que usted lo visite y mire fir pense que se respeta nunca deja su banderita hoy voy a el virpo señores estamos aquí en la tapa la tapa chulteca patrocinador oficial de luís en el virpo amarilla y Gracias por ver el video.